Ineten mis rosas, ¿no me falta el dinero y el amor? Inechando mi caballo por las sienas donde voy Ya me dice, no me digas, ya me dice dónde voy ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me dice, no me voy! ¡Ay, no me voy! ¡Te explico, casual Oro! ¡Ay, ay, ay, ay! Hola,ちé,isha, chao, 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 chao. ¡Agaldien, tiene a ser duše, que leones como hoy! y me siento muy bien, que tiene la fuerza, no se lo hagan. Así es, Davor del Golfo hace que en la finalidad se despegue, pero en la finalidad no es muy importante quién somos, quién somos, quién somos, todos somos, todos somos, todos somos para la energía, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A o sreći malo toga Mogu reći Kad ko traje Dek nam sloj daje Samo dano Ove čoše ostaje